La tiene Nico Sánchez, perdón, vuelve a jugar sobre su área para el arquero Sebastián Saja Sale Saja con un fuerte surrazo, pelota en cancha independiente La quiere aguantar, la tiene go, da una media vuelta, ojo que le puede pegar si se mete al área Entró gole, es un golazo, tiró ¡Lol! 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 La Pantera número 7, Gustavo Bowe, aguantó una pelota ante la marca de los jugadores independientes El primero fue Pellarano, el segundo fue el jugador Víctor Cuesta, se movió la pelota Fue todo dentro de la media luna del área y sin levantar la cabeza y ante la floja salida del arquero ruso Rodríguez cruzó la pelota el segundo palo ¡Qué golazo que hizo Bowe! Una pelota que vino desde la mitad de la cancha, si no me equivoco, el agua y fue el pase, la tomó Bowe a lo guapo, aguantó dos marcas y cuando tuvo que definir, definió y se inmudece el Libertadores de América y se grita el gol en todo el banco de Racing y en toda la brea de enfrente, Racing saca ventaja en esta primera final de la peliguilla hacia la Copa Libertadores de América, Gustavo Bowe puso el 1-0 a los 37 minutos y medio del primer tiempo. ¡Gol! Y lo veníamos marcando, lo veníamos diciendo y bastante seguido que Bowe le encanta, le encanta porque se siente cómodo atacando en esos espacios vacíos, comprimiéndose para salir rápido, en esta hizo una jugada espectacular. Un jugador europeo, Gustavo Bowe, terrible golazo con caño incluido y pasando por arriba del cuerpo de Diego Rodríguez. Gran gol del jugador de Racing que se está convirtiendo en uno de los jugadores que más quiere la hinchada, sin duda. Así es, la tiene Independiente con mano de Gustavo Toledo, dice el árbitro Germán Delfino, así que Racing tiene una muy buena chance de gol. Un centro que va a caer llovido al área para buscar la cabeza de Nico Sánchez, de Lolo, de Agüed, ya está acomodando la pelota Marcos Acuña. También veo que se acerca Gastón Díaz, los dos encargados de ejecutar las pelotas paradas en Racing. Qué golazo que hizo Bowe, 37 minutos, abrió el marcador Bowe, ahí está el ruso Rodríguez acomodando el único hombre que puso una barrera que es Matías Pizano. Lo veo a Romero en offside en este momento si le pega la pelota Gastón Díaz, que finalmente va a ser quien tire el centro al área. Si le pega Gastón Díaz viene cerrado, si le pega Marcos Acuña abierto, finalmente Gastón Díaz, ahí está el centro. Cabecea Víctor Cuesta, así sale, la pelota, la va tomando nuevamente Marcos Acuña, le queda para Romero, le pega, Garco, tira, gol, 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 gol. Gol, 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 gol tocó el balón para que el mismo acaricie el palo del arquero de Independiente. Y ves en la red, a los 39 minutos y medio de este primer tiempo, Oscar Romero, el número 10 de Racing, que por algo decía Félix que tenía la 10, aumenta la ventaja en el Libertadores de América. Y ahora sí el silencio es total, el silencio es total por parte de la hinchada Independiente. Racing 2, Independiente 0, Oscar Romero el autor del gol. Y así arrancó todo, una salida dubitativa de Independiente que apenas vino al centro, despejó. No pudo hacerse la pelota a Pisano, no tuvo salida rápida, Independiente cortó rápido a Huete en la mitad de la cancha con ese disparo que le cayó justo a Romero, que estaba en la puerta del área, en la media luna. La paró con la derecha y la tocó con la izquierda. Un golazo del paraguayo del conjunto de Racing. Seguro con todo, manda al centro, pero cierra muy bien Nico Sánchez otra vez. Y Racing está firme abajo. Y le queda Bowe y la pone por abajo para que juegue cuando era árbitro Germán Delfino. Dice que se terminó el partido en el Libertadores de América. Tremenda victoria de Racing Club de Avellaneda por 2 a 0. Con goles de Gustavo Bowe a los 37 minutos y con el gol de Oscar Romero a los 39. Racing se queda con el primer clásico de la peli. Sevilla, Copa, Libertadores, la final. Racing 2, Independiente 0. Un poco de agucheros para los jugadores de Racing, para los jugadores de Independiente, perdón. Se empieza a retirar el público bastante fastidioso. Mientras los jugadores de Racing se amontonan en la mitad de la cancha para abrazarse también. Un abrazo gigante y fervoroso en el banco de suplentes de Racing Club de Avellaneda. Qué buena victoria que consiguió el conjunto. Diego Coca, qué tranquilidad que tienen para la semana que viene. Y el que se va a tener que romper la cabeza va a ser Mauricio Pellegrino. Félix. Entendió. Coca entendió. Claramente supo cuándo y en qué momento jugar el partido. Racing vivió de eso, de la jerarquía de algunos de sus defensores. De un medio campo bastante bien combativo como lo tenía que ser. Y llevando para donde quería el desarrollo del encuentro, Racing se encontró con una victoria increíble. Más que nada porque la Pantera Bow y también cuando estuvo en cancha Romero, la rompieron. Así es, Félix.